Lo que sabemos, Iván, es que el Pleno del Tribunal Electoral habría discutido esta apelación presentada en relación al rechazo de las impugnaciones promovidas por el abogado Rubio, padre del actual ministro de gobierno de esta actual administración del presidente, Juan Carlos Varela. Y se espera que este fallo resolutivo concerniente a esta apelación salga a primeras horas del día, mañana por parte de la Secretaría de Comunicación del Tribunal Electoral. Y se informará lo concerniente a si admiten o no esa apelación. Dichas impugnaciones fueron rechazadas por un juzgado en primera instancia y presentadas como apelación ante el Pleno de magistrados del Tribunal Electoral. Hay que destacar algunas publicaciones, como es el caso del diario Panamá América, que advierte de que el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, habría elaborado un proyecto de fallo para que se admitiera esa apelación y dejar sin efecto las candidaturas del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal en lo concerniente a la alcaldía del Distrito Capital y también a una curul por el circuito 8-8. Eso fue rechazado, hay que recordarlo, pero presentado como una apelación y es lo que se espera entonces que el tribunal ya haya discutido y que mañana se pueda tener ese pronunciamiento. Eso sí, bajo la advertencia que han hecho algunos simpatizantes del expresidente Martinelli y también el diario Panamá América, de que este magistrado Valdés Escoferi estaría presionando para que se admita la apelación y se le impida al expresidente Ricardo Martinelli continuar en estas candidaturas tanto para diputados como para la alcaldía. Reitero, estamos pendientes entonces de tener un mayor pronunciamiento, tener el fallo del Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral y conocer si admitieron o no esa apelación, reitero, promovida por el padre del actual ministro de Gobierno, Carlos Rubio, ministro de la Administración del actual presidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez. Un tema que sin duda genera mucha expectativa y también está la advertencia ya a través de Twitter de la señora ex primera dama Marta Linares de Martinelli de que de ser esto cierto, de que Valdés Escoferi estaría promoviendo un fallo en contra de Ricardo Martinelli, pues lo que se espera es una serie de protestas y manifestaciones de rechazo. Información a esta hora. Adelante con ustedes.